Según el funcionario, tras un monitoreo de la entidad se han evidenciado que se han presentado extorsiones contra comerciantes y la comunidad en general y que la amenaza podría extenderse a líderes sociales de la región. Por los riesgos para las comunidades de los corregimientos de San José de los Chorros, Papayal y San Rafael de Lebrija, en el municipio de Río Negro, en el departamento de Santander, ante la expansión de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, encontramos que se han presentado extorsiones a comerciantes y habitantes, además de amenazas contra líderes comunitarios. Existe un riesgo de que las niñas, niños y adolescentes sean instrumentalizados para la realización de labores específicas de vigilancia. En la región también se han presentado homicidios selectivos. Frente a estas alertas tempranas del Defensor Nacional del Pueblo sobre la expansión de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, en el sector del Bajo Río Negro, el general José James Roa Castañeda, comandante de la región quinta de policía, aseguró que no existe presencia de grupos armados ilegales ni bandas criminales en la zona. No existen grupos delincuenciales, ya sea autodefensas gaitanistas, AGC, u otros grupos criminales. Lo que tengo que manifestarle es que existen individuos que tienen como propósito inescrupuloso sencillamente dirigirse a la comunidad, argumentando ser de X grupo, de X actividad criminal y sencillamente buscando amedrentar a los ciudadanos. Lo cierto es que recientemente han aparecido presuntos integrantes de las disidencias de la FARC, LLN y autodefensas en algunas zonas del departamento, regiones como el Canario Pón, Puerto Huilches y el Bajo Río Negro. Gracias por ver el video.